Hola, soy Andrea Rincon y acabo de hacer una superproducción para día a día, así que no se la pueden perder. Les pito a todos que me voten como la chica del verano, a través de la página de La Voz lo pueden hacer hasta 5 veces por día, así que para ustedes no les cuesta nada y a mí me dan una gran mano. Y también los invito a todos a que me vengan a ver al Teatro Candilejas a Noche de Astros, de miércoles a sábado, con Miguel Ángel Cheruti, El Bicho Gómez, Santiago Bal, Andrea Rincon, Fábola Miranda, es un cuerpo de ballet increíble. Vengan y miren lo que es esta superproducción. Hay alguien nuevo que se apareció y que tu corazón robó, ya lo sé. Solo dime quién es, quién es tu nuevo amor, tu nueva ocupación, tu misteriosa alguien, a quien has ocultado de mí todo el tiempo.